Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya no fui mi llore Todo quedó en el añe Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé Me vuelvo fina, porque en mi vida Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El añe Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto y tanto amor Vivo enamorado Y me he enamorado Que feliz estoy Ya todo olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Adiós.